Hemos escuchado esta mañana, sobrecogidos con el corazón verdaderamente lleno de admiración, lleno de sobrecogimiento, estos dos pasajes de la Palabra de Dios, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan suben al templo a orar, y por supuesto el capítulo 24 de San Lucas, que nos habla de la escena de los discípulos de Maús. Lo que queda claro en todas estas lecturas de la Palabra de Dios en esta octava de Pascua es que cuando resucita Jesucristo, cuando se dan cuenta que Cristo está vivo, todos se llenan de un coraje, se llenan de una fortaleza y de un entusiasmo que verdaderamente desconcierta, porque estos no pueden ser los mismos hombres que primero van caminando desalentados y desanimados y casi rencorosos como decepcionados hacia Maús. Esto no puede ser el Pedro que negó a Jesús y ahora actúa de esta manera. Lo que está claro es que Cristo vivo llena de coraje, llena de entusiasmo el corazón de los creyentes. Y comienzan ellos, que es decir, la Iglesia comienza a actuar en nombre de Jesucristo, como signo vivo de Jesucristo resucitado. La Iglesia es Cristo resucitado en el mundo de hoy. Es el sacramento de Cristo vivo en medio del mundo, en medio de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestra sociedad. En realidad, estemos donde estemos, seamos quien seamos, hoy Cristo vivo está presente en medio del mundo en su Iglesia. Y en estos hombres y mujeres, en estos testigos, Cristo vive y actúa. Es, por tanto, y no puedo dejar de subrayarlo con toda la fuerza, con lo chocante que nos pueda parecer esta mañana escuchar esto, que la Iglesia es Cristo resucitado hoy. Y empieza a realizar los mismos signos, con el mismo poder, con la misma autoridad que Jesús de Nazaret cuando caminaba los caminos de Galilea. Y aún con mucho más, si se pudiera hablar así, porque han recibido el Espíritu Santo, y porque ahora el Cristo de la historia, el Jesús de Nazaret de la historia, es el mismo resucitado glorioso actuando por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Pues mirad, ahí dice el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro y Juan suben a orar al templo. Y ahí se encuentran a un lisiado, que además está pidiendo limosna. Es un pobre, un tuyido, un ciego, que además es pobre. Porque es verdad que también puede haber tuyidos, o puede haber ciegos, que sean ricos. Pero los pobres y tuyidos ricos no piden limosna, porque los ricos no piden limosna. Sino que su pobreza es tanto la pobreza física como la pobreza material. Lo más humillante que puede haber es tener que pedir limosna. Y ahí es donde precisamente actúa la Iglesia, donde actúa Cristo resucitado, como lo hacía en aquellos tiempos, cuando Jesús iba rodeado de esa masa de gente pobre, de gente hambrienta, de gente lisiada, ciega, leprosos, del rechazo, de lo último, de la chatarra de la sociedad, ahí es donde Cristo ha realizado los signos que dicen que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, que en Él Dios está actuando. Y por eso los signos que van a realizar los apóstoles, es decir, la Iglesia Sacramento de Cristo glorioso, va a ser igual que Jesús en el mundo del dolor y en el mundo de la pobreza. Pero así como Cristo pobre, y es esencial para su identidad y su misión mesiánica, ser pobre y manifestarse como pobre, y eso es lo que va a decir San Pablo, que Cristo, Jesús, con su pobreza, nos ha enriquecido, se ha despojado de todo para enriquecernos con su pobreza, de la misma manera la Iglesia sólo puede ser Sacramento de Cristo resucitado si actúa en las mismas coordenadas de Jesús. Es decir, si Jesús sigue siendo Jesús en la Iglesia. Una Iglesia que no es pobre, una Iglesia que no está cerca de los pobres y que no está cerca del mundo del dolor, no es la Iglesia católica, no es la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la pobreza Jesús demuestra que Él es el Hijo, que depende absolutamente del Padre. Porque en la pobreza demuestra que Él ha venido a combatir las seducciones de la riqueza. Porque demuestra que con su pobreza solamente los sencillos y los limpios de corazón le pueden reconocer. Y van a ser, en realidad, sus seguidores, sus discípulos, los que le van a acompañar hasta el final. Por eso lo va a proclamar la Virgen María en el Magnífica, que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Por qué ha mirado la pobreza y la humillación de su esclava? Por eso la Iglesia pobre de hoy seguirá siendo un signo mesiánico, si está siempre en medio de los pobres y pobre ella misma. Don José Rivera lo decía, pues como lo decía, como decía en las cosas. Preguntaba, llegado a esta escena y cuando nos daba las charlas de la pobreza, ¿por qué la Iglesia hoy no hace milagros? Decía él, porque no es cobre. ¿Por qué Pedro y Juan hacen milagros? Porque cuando se encuentran con el ciego de nacimiento le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, te lo damos. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Mientras nosotros tengamos tanto oro y tanto plata, no vamos a hacer milagros. Eso decía el venerable José Rivera, que va camino de los altares. Por eso, mientras la Iglesia, fijaros en cambio la vida de los santos, ¿cuántos santos han hecho tantos milagros? Y por cierto, esos milagros que han hecho en vida no les han servido para gran cosa para su canonización. Y sin embargo, los milagros que han hecho en vida los santos siempre han sido milagros que tienen que ver con los pobres y porque han sido pobres ellos mismos. La Iglesia pobre y en medio de los pobres, si es así como ella vive, en fidelidad a su Señor, a su cabeza, a su pastor, a su esposo, a su maestro, la Iglesia va a seguir haciendo milagros. Pero solamente en estas coordenadas. ¿Por qué? Porque una Iglesia que no es pobre es una Iglesia que no es santa. Una de las cualidades de la santidad es ser pobre. El despojo de todo. ¿Por qué? Porque el que es pobre es porque ha vendido todo lo que tiene. O no lo tiene, o lo ha vendido. ¿Por qué? Porque si no lo vendes todo no puedes comprar el tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor va y lo vende todo. La perla de gran valor es Cristo. El reino es Jesucristo que vive en mí y yo vivo en él. Vivo en el reino porque vivo en él. Él vive en mí porque el reino de Dios ha llegado a mí. Por eso, qué importante es ver la vida de los santos que son el patrimonio más precioso de la Iglesia católica. El testimonio de los santos que se han despojado de todo en imitación a su Señor para ser signo viviente de la presencia de Cristo en el mundo de hoy. Por eso, nunca nos dejemos engañar. Una Iglesia que no es pobre nunca será una Iglesia santa. Y Pedro y Juan se acercan al tuyido, al lisiado, y le dicen míranos, qué ves en nosotros. Si nosotros hoy tuviéramos el coraje de decirle a la sociedad de hoy a la que hemos sido enviados a testificar a Jesucristo, ¿qué nos dirían de nosotros? Si nosotros les dijéramos al mundo, miradnos, ¿qué ven en nosotros? ¿Ven el rostro de Cristo? ¿Ven el rostro del Crucificado? ¿Ven en las manos y en los pies de la Iglesia las llagas de la pasión de Cristo? ¿Para que la gente no sea incrédula como Tomás, sino creyente? Se acercan a Él y le toman de la mano. Mirad, esto es lo que tiene que hacer la Iglesia. Tomar al mundo de la mano, tomar a los enfermos de la mano, tomar a los pobres de la mano, tomar a todos aquellos que están postrados a las puertas de las iglesias, más o menos lejos. Aunque parezcan que la vida les sonríe, el mundo está lleno de tuyidos y de ciegos y de pobres, aunque disimulen su pobreza o su tuyidez, que no sé si se dice así, con todas las máscaras y todos los lujos que quieran. Pero si la Iglesia no se acerca al sufrimiento de este mundo y lo toma de la mano y le dice ¡Levántate! La gente no puede levantarse. Es Cristo el que te levanta. ¿Por qué yo estoy de pie? Porque Cristo me ha dado la fuerza. ¿Por qué Él ha fortalecido mis tobillos? Porque cuando yo estaba perdido, Él me ha encontrado, pero no me ha encontrado de lejos. Me ha encontrado acercándose a mí. Si tú no te acercas a los pobres, si tú no te acercas al mundo del dolor, si tú no te acercas a los ciegos, ¿cómo les vas a tomar de la mano para levantarlos? Yo no puedo levantar. La Iglesia no puede levantar. El mundo del sufrimiento, el mundo del pecado, el mundo de la desobediencia, el mundo de la apostasía, si tú no te acercas al corazón, al núcleo, de lo infame, de lo malo, de todo aquello que es el rechazo de Dios. Y mirad, aquí hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto y para mí es el más importante de esta escena. ¿De qué nos sirve tanto cuidado de los pobres si los pobres no hacen como este ciego que está tirado a la puerta del templo? El detalle más importante de esta escena no es nada de lo que acabo de decir, sino que al levantarlo y quedar sanado por el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos no le dicen en nuestro nombre. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Qué es lo primero que hace el ciego, el tuyido que ha quedado sanado y que se pone en pie? Que entra derecho en el templo. ¿Cuántos esfuerzos invierte la Iglesia Católica en atender a pobres? ¿Y qué inútil es su labor? Me da igual que sea Cáritas, que sean los trabajos de muchísimos misioneros, de muchas organizaciones no fundamentales pero que son de la Iglesia. Mientras nosotros, sanando al enfermo, curando al que sufre, sacando a los pobres de su pobreza, los pobres y los que sufren no entren en la Iglesia, nuestra labor no sirve para nada. Porque no habrán reconocido a Jesús de Nazareno en el signo que hemos hecho para curarlos. Mirad, cuando yo estaba en República Dominicana, me acuerdo que un sábado, que era día de pago en las plantaciones de caña de azúcar, estaba en un batey y se me acercó una señora después de tantos años que llevaba yo luchando por los derechos de los trabajadores en contra de la familia Bichini, que son unos explotadores, y me dice, padre, usted nos ha ayudado mucho para que los trabajadores, nuestros maridos y nuestros hijos tengan mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo y no sabe cuándo se lo agradecemos. Ahora, le voy a decir una cosa, desde que mi marido gana más picando caña gracias a usted, todo lo que gana se lo gasta en prostitutas y no nos ayuda a la familia. Y para mí fue una gran lección lo que me dijo esa mujer y me hizo replantearme mi labor evangelizadora, me hizo replantearme todos mis esfuerzos, esa señora me abrió los ojos, esa señora me estaba evangelizando a mí, al misionero, me estaba diciendo ¿para qué sirven tus esfuerzos si has cambiado sus condiciones materiales, las de los pobres trabajadores explotados, si les has conseguido más dinero, si tienen mejores condiciones laborales, si tienen mejores sueldos y sin embargo se han hundido más en el pecado mortal, están enfangados en la corrupción y están enfangados en gastarse todo lo que ganan en vez de en beneficio de su mujer y de sus hijos simplemente en la prostitución y convirtiendo a las pobres niñas de esas plantaciones porque no eran prostitutas profesionales, era la primera niña o mujer o adolescente que encontraban. Entonces, ¿de qué sirven todos los esfuerzos de la Iglesia Católica que no se ha convertido más que en una gran ONG, en una gran organización humanitaria? ¿De qué nos sirven los pozos, las escuelas y los puentes si la gente a la que estamos levantando porque está tuyida, tuyida por la injusticia, tuyida por el analfabetismo, tuyida por la falta de dignidad, tuyida por la falta de un trabajo honrado, tuyido porque no tienen un techo digno sobre el que cobijar a sus familias? ¿De qué me sirve si lo único que ha hecho ha sido aumentar la soberbia y la corrupción? La Iglesia tiene que mirarse muy, muy mucho a sí misma y preguntarse, ¿damos signos de credibilidad? ¿Estamos ayudando a la gente a encontrarse con Cristo? Si un pobre no se ha encontrado con Jesucristo, gracias a la labor de la Iglesia, la Iglesia no ha evangelizado, es una organización pagana más. La Iglesia no es la Iglesia de Cristo si no lleva a las gentes a los pies de Jesús. La gratuidad no consiste en dar y que luego la gente haga lo que le dé la gana. No, señor, eso es absurdo. La gratuidad consiste que viendo la generosidad del corazón de la Iglesia, la gente quede fascinada quiere decir que la gente al acercarse a la Iglesia no ha visto en nosotros el rostro de Cristo. Y con esto la palabra de Dios nos mueve a contemplar la escena de los discípulos de Maús. en primer lugar lo que aparece es el desaliento la incredulidad la decepción el desánimo la falta de fe gente que no cree en la resurrección de Jesucristo. Fijaros qué fácil se desalienta la gente qué fácil se desalientan las personas dice porque van ya tres días y se ha acabado nuestra esperanza. Hace tres días nosotros creíamos en este Jesús de Nazaret pero hace tres días que es un cadáver hay mucha gente que mira a la Iglesia como si Jesucristo estuviera muerto hay mucha gente que mira a la Iglesia hay mucha gente que va a misa los domingos como si Jesucristo estuviera muerto porque vivimos como si Cristo no hubiese resucitado vivimos como si Jesús de Nazaret no fuera el Señor de la historia el Alfa y la Omega como si a Jesús no le perteneciera en el tiempo y la eternidad. Jesús está caminando junto a ellos está tan cerca de ellos y no son capaces de reconocerle por eso la incredulidad la decepción el desánimo de tantas personas dentro de la Iglesia estos no son paganos estos no son musulmanes estos no son budistas estos eran dos discípulos de Jesús la Iglesia Católica está llena de discípulos de Jesús que está desalentada porque piensan que Jesús está muerto o viven como si estuviera muerto ¿qué les ha ocurrido a estos hombres que han leído la Escritura pero no han entendido? estos eran discípulos quiere decir que estaban familiarizados con la Palabra de Dios y tiene que ser Jesús el que les explique las Escrituras ¿cómo es posible que podamos vivir las vidas que vivimos y luego hemos leído la Biblia durante toda nuestra vida pero no hemos sabido reconocer a Jesús el Nazareno a Jesús resucitado a Cristo vivo en las lecturas de la Palabra de Dios? por eso es absolutamente importante que la Iglesia hable predique que un sacerdote predique un domingo de tal manera que a la gente le arda el corazón tú párroco tú obispo yo sacerdote yo misionero ¿cómo predico la Palabra de Dios? la gente cuando sale de mi Iglesia la Iglesia cuando sale de la parroquia la Iglesia cuando sale de la catedral ¿cómo sale? sale con el corazón no nos ardía el corazón o como dice Paul Clodel de los católicos de su tiempo al verlos salir de misa míralos bajan del calvario y vienen hablando de tiempo ¿yo qué produzco? ¿qué produce mi palabra? porque yo he oído demasiadas homilías he ido a demasiadas concelebraciones he escuchado demasiados hermanos sacerdotes y demasiados hermanos obispos que francamente más que enardecer el corazón milagro es que hemos salido de la Iglesia despiertos bueno pues como decían aquellos carismáticos que se note predica como que sea verdad que está resucitado que te arde el corazón que estás enardecido que estás entusiasmado leer las escrituras predicar las escrituras comunicando este entusiasmo de Jesucristo vivo una de las cosas que más rabia me da es cuando entran en la sacristía y dicen ¿y quién ¿quién celebra la misa hoy? yo siempre contesto Jesucristo da igual quién sea el signo da igual quién sea la persona concreta que lo va a hacer es Cristo mismo el que camina junto al pueblo este domingo por la mañana y le explica al pueblo de Dios las escrituras este sacerdote es signo viviente de Jesucristo alter Christus ha recibido el sacramento del orden está configurado con Jesucristo se dice claramente en la ordenación general del misal romano que la humilía es una parte esencial de la celebración de la palabra del banquete de la palabra la predicación del sacerdote es parte de la palabra de Dios pero yo predico la palabra de Dios como que a la gente le produce el efecto que producía Jesús cuando explicaba las escrituras a quien le arde el corazón claro que cuando después pasemos al banquete de la Eucaristía a la parte del sacrificio eucarístico se le van a abrir los ojos pero a una persona que no le arde el corazón no se le pueden abrir los ojos no se le van a abrir los ojos y no van a reconocer al Señor en la fracción del pan y que produce este ardor de la escritura y los ojos que se abren en la fracción del pan estos hombres son capaces de correr en la noche hasta Jerusalén son capaces de correr en medio de las tinieblas porque ellos mismos son luz porque sus vidas se han vuelto luminosas y corren y corren y corren los mismos que le decían unas horas antes a Jesús quédate con nosotros porque la tarde está cayendo como a este pobre peregrino que no tendrá donde repinar la cabeza con lo cual bastante apariencia de pobre debía de andar porque no le invitas a quedarse a tu casa una noche a uno que sabes que tiene de todo y a rico pues entonces estos hombres son capaces de correr en la noche a mí la fe a mí la esperanza a mí la caridad a mí las escrituras que me explica Jesús en la iglesia que me explica la iglesia la fracción del pan celebre quien celebre la eucaristía me arde el corazón se me han abierto los ojos de la fe de tal manera que soy capaz de reconocerlo y de correr en medio de la noche en los lugares más peligrosos mira correr en la noche es muy peligroso pero no te da miedo no tengo miedo porque me arde el corazón sin otra luz y guía en la que en el corazón ardía dice San Juan de la Cruz por eso la eucaristía y la escritura juntos que nos hacen arder el corazón que nos hacen capaces de conocer de correr en la noche nos hacen capaces decir y con esto llegamos a la conclusión de esta reflexión hemos visto al Señor una iglesia que no ha visto al Señor que pintan las misiones un párroco que no ha visto al Señor como se atreve a plantarse delante de su pueblo domingo tras domingo tras domingo a contarle una historia que vete tú a saber si es verdad o no es verdad porque la ha aprendido en una clase de teología o en un libro que se ha leído si no lo ha saboreado de rodillas delante de un sagrario si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo de qué rayos está hablando este hombre cómo tiene la osadía de plantarse delante del pueblo de Dios que viene hambriento y sediento de luz y de verdad y de palabra para que también a ellos le abra el corazón por eso una iglesia que vive en santidad que camina pobre entre los pobres siempre será un signo alzado para el mundo en donde todos pueden ver a Jesucristo mirad que nos rechacen o que nos acojan pero no es posible que la iglesia esté en medio del mundo y no reconozcan en ellos a Cristo que quien rechace a la iglesia rechace a Jesucristo si no nos queréis a nosotros es porque no queréis a Jesucristo pero que nos acojan porque hacemos puentes porque repartimos saquitos de arroz y botellitas de aceite y porque estamos haciendo obras de caridad y construyendo casas y no estamos celebrando los sacramentos no estamos atrayendo a Cristo no estamos anunciando la salvación no estamos arrancando a la gente del poder de Satanás y del poder del pecado y del poder del maligno es una iglesia que no sirve para nada como la sal que se ha vuelto sosa y para que el mundo la pisotee por eso que cada uno de nosotros se plantee muy en serio que cuando Pedro y Juan tiendan la mano al mundo para que el mundo se le fortalezcan los tobillos y se ponga en pie recuperen la vista que todo el mundo quiera entrar en la iglesia es voluntad de Jesucristo que todo el mundo entre en la iglesia católica porque es en ella donde reside la plenitud de la verdad y si nosotros no somos conscientes de eso es que no nos hemos enterado cual es la misión del corazón pero pobres de nosotros pobres de la iglesia si no somos una iglesia pobre una iglesia santa si no somos una iglesia que cuando predica hace arder el corazón del mundo y abre los ojos para que cuando nos miren míranos le dicen los apóstoles al tuyido miradnos le dice la iglesia al mundo para que cuando nos miréis veáis a Cristo resucitado